Durante estos 10 años de Loli Sports en la región, hemos forjado a una comunidad que se caracteriza por el fuego de su pasión y que nos ha hecho crecer hasta el día de hoy. Al inicio era un sueño empezar a competir en el videojuego que más te apasiona y poco a poco se fue profesionalizando. El ecosistema se ha vuelto más grande, es decir, cada vez hay más equipos, hay más fans que nos ven. Y de repente sigue evolucionando y en medio de todas estas competencias tienes finales presenciales que han llenado con más de 10.000, 13.000 espectadores diferentes puntos icónicos de las ciudades de Latinoamérica. Quisimos inmortalizar este momento a través de objetos que nos ayudaran a tranquilizar la relación que existe entre los jugadores y Loli. Es donde juntamos la celebración cotidiana, que tú puedes usarlo para tu vida natural, con una celebración que es característica del deporte. Están hechos por artesanos mexicanos porque era importante para nosotros mantener este trabajo en casa en Latinoamérica. Y en México uno de los metales preciosos que son mejor trabajados es la plata. Nosotros nos enorgullecemos mucho por el buen trabajo que le podemos dar a este metal y hacer piezas únicas. Quisimos buscar a un artesano que entendiera la pasión de la gente. Es difícil extraerlo, aplicar la tierra, hallar un lugar, un yacimiento. Y te habla también de cómo nosotros no nos rendimos ante la dificultad, ante la adversidad. En LATAM yo creo que siempre estamos en survival mode. Y solo van a haber 10 jugadores que puedan tenerlo y 5 que se puedan coronar como el ganador. Ser campeón nunca había sido tan importante. Esto es posible únicamente por los fans que hay en toda LATAM. A esas personas que firmaron el pacto una vez que decidieron abrir el cliente y jugar por primera vez y que no lo soltaron, sin ellos esto no sería posible.